A pesar de que la pandemia de la COVID-19 limitó los encuentros directos con el público, el coro Cantores de Cienfuegos no detuvo la creación. Desde las redes sociales mantienen el intercambio y se adaptan a los nuevos modos de hacer. Nos hemos mantenido haciendo ensayos por cuerda, haciéndolo de manera virtual, hemos creado un grupo de WhatsApp para continuar con el trabajo de repertorio porque es muy importante la continuidad del trabajo en el caso de la música coral. Y bueno, una vez que ya se levantaron las restricciones, pues mucho mejor volvernos a encontrar de manera física, aunque tomando todas las medidas, los ensayos a veces por cuerda, con menos personas, bien distanciados y acostumbrándonos ahora a cantar con nasobuco, lo cual es bien complicado, no solamente por el tema de que es un poco incómodo, sino también por el tema del sonido, que entonces hay que ver de qué manera nos vamos acomodando y lo vamos haciendo algo natural. El periodo de confinamiento permitió a su vez preparar parte de las actividades y repertorio que esta agrupación profesional propone para la celebración de su aniversario 60, próximo a festejarse en el mes de marzo. Queremos hacer como de costumbre un gran concierto, quisiéramos que fuese en el Teatro Tomás Terry, ojalá ya para esa fecha podamos gozar de ese honor. Y bueno, hacer algo tal vez con invitados, como hemos hecho en otras ocasiones, tal vez con orquesta. Por lo pronto estamos preparando un programa, una parte del programa con canciones populares tradicionales cubanas que no han tenido arreglo coral, es decir, no existe arreglo coral de estas canciones. Y he invitado a varios compositores reconocidos y jóvenes compositores cubanos a que hagan la versión coral o los arreglos para estas bellas canciones. Entonces estamos en el montaje de este repertorio para que sea estreno en nuestro concierto de aniversario. Con una importante trayectoria, el movimiento coral en Cienfuegos se caracteriza por presentar una variedad de estilos y géneros que transitan desde la música polifónica del siglo XVI hasta las obras más contemporáneas, donde se incluye también el folclor cubano en sus diversas formas musicales. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.